¿Qué onda, bebetos? Bueno gente, en este video voy a estar empezando de cero Básicamente por miedo a que mi cuenta se vaya per más bañada Como ya saben, me advirtieron de que me podrían bañar Dije, por las dudas vamos a crearnos una nueva cuenta Y empezar una nueva serie, ¿por qué no? Y nada, bebetos, espero la disfruten, los amo y los dejo Hola Bueno, entonces acá estoy en mi nueva cuenta Y esta cuenta sí o sí la voy a subir a nivel mag Digo, ¿por qué? Porque los de Bluffery me están apuntando con un arma Me quieren bañar a la pija Pero nada, como dije, esta va a ser una cuenta En cualquier caso de que me bañen en la cuenta principal Yo ya acá tengo una cuenta secundaria que la voy a subir a nivel máximo Y dije, yo mejor si lo hago una serie Y ustedes se estarán preguntando Gato, ¿pero qué pasó con las otras cuentas que tenías? La mayoría las regalé, las sortié Y algunas las perdí Pero bueno, esta cuenta es básicamente por si me bañan la cuenta principal Todavía no me bañaron, pero ya saben cómo es Bluffery Y básicamente me pueden bañar cuando les pinte Porque son una mierda ¡Ew! ¡Bloxery, sos una mierda! Pero bueno, literalmente me puse de nombre Por si me bañan XD Pero bueno, vamos a empezar de una Y lo que voy a hacer En vez de estar peleando como pelotudo en combate Voy a ir a la isla del mono Y voy a pedir frutas, boludo Voy a ser como buen noob Como buen principiante Y voy a pedir frutas nuevas Ok, no nos alcanza para el barquito No pasa nada Agarramos el bote gratis Mirá lo que hace este bote, todo chiquito Va más lento que una tortuga embarazada Por cierto, también voy a estar jugando en servidores públicos Así que si me ven Regálenme algo, no sé De mil dólares ¡Uh! Mirá, este tiene ¡Uh! ¿Mira una fruta que tiene ese? ¡No! Tiene la Buda, boludo ¡Estefano! ¿Qué haces, Estefano? No tengo modo ni... No, sos una mierda, Estefano ¡Date caga! ¿Qué? ¡Zo! No, me dijo zorra ¿Y esta? Joaquín Joaquín, ¿me das fruta? No, por favor No, en este server no son humildes, boludo No me dan fruta en este server La puta ¡Eh! ¡Ojo! Me metí a otro server y puse Please, fruit, soy nuevo Y este me puso ¿Dónde estás? A ver si viene Por... ¿Te imaginás que venga a tirar fruta? No, no, no Es un capo El... Saishu Carras ¿Qué nombre de mierda? Ok, tengo la fruta goma No, no me des una mierda para eso, hijo de... Pero bueno, ¡EU! Se la aceptamos, boludo Vamos a poner... ¡Ojo! ¡Nah! Pero tiene terrible kitsune, boludo Mirá lo que es eso ¡Ojo! ¡Bomba! ¿Me la das? Por favor ¡Metete la goma en el orto! Yo ya tengo una mejor, hermano Me la como ¡No, no, no! ¡Oh, no! Me vio como me la comí, ¿no? Bro, toma ¡No! ¡Qué capo, boludo! No, sos un god ¡Gracias! Y vamos a poner una carita ¡Ay, no, no! Eso no Y me la como Mirá, me la como en tu cara, bro ¡No, no! ¡Oh! ¡Métanse la bomba en el orto! ¡Oh, me voy en mi barquito! ¡Uy! Lo que le cuesta doblar al barco Es que está re duro A ver, vamos a ponernos un código Ricky de experiencia De 20 minutitos Me gusta, boludo Me gusta Vamos entonces a matar a los malditos bandidos A ver, fruta goma Al menos tiene clics Es una cagada Pero tiene clics A ver, tiene bastantes habilidades la goma Pero claro 225 de Mastery Allá la vamos a conseguir ¡Boom! Bueno, ew Ni tan mal está para farmear Me voy a subir puntitos en fruta Ahí Full en fruta Papá Ew, pega bastante, eh Me gusta la goma Me gusta la goma ¡Me gusta la goma! Bueno, vamos a volver A la isla de los monos Pero esta vez No somos pobres Esta vez Tenemos plata Tenemos billuya Nos vamos En el barco pro Brigada pirata Nos vamos Che, en este server nadie habla Está todo muerto Este server Hablen, boludo Hablen, carajo Empiecen a escribir ¡Coño! Bien, monos, boludo Monos Vamos a farmear con la goma igual No hay que desperdiciar Los regalos de las personas, boludo Si algún día A ustedes les regalan Un regalo de mierda Le bánquenselo, boludo A mí de chiquito Me regalaban medias Y yo no las quería, boludo Métete las medias en el orto Le decía a mi abuela Yo quería una Una Play 3 Ahí No sé Una Una PC Gamer No, pero mi abuela Me daba medias de mierda Metete las medias en el culo Pero ahora Que soy grande Quiero medias, boludo Y una Play 5 Mi vieja siempre me decía Nunca podés tener todo en la vida Pendejo trolo ¡Cuéranse, mono! ¡Pum! Che, está medio muerto el server Vamos a escribir Hola A ver si alguno me contesta, boludo Por favor, háblenme Estoy solo en este server de mierda Ok, en el anterior server Como no me hablaban, boludo Me metí a otro server Y puse Oli ¿Cómo andan? A ver si en este me contestan Bien triste No, ¿por qué está Tite? ¡Ay, cerré el orto! Bien Siguiente misión Isla de los gorilas Perdí una raid Ah, sos horrible, boludo Pedilo Hermano, sos malísimo Eres muy malo No, me suena mierda Por favor, Indra No me vanés Sí No Ay, me dio 30 No, me siento mal Ahí está, boludo Vamos a subirle los ánimos, boludo Hay que ser buena gente, boludo No sean como yo Ahí está No, pero mirá como me escribís ahí Hijo de puta Eh, vos también te lo buscás, eh Arre ¿Qué te paso? Me cayó muy bien, boludo Me cayó muy bien Te voy a enviar la solicitud Enviar solicitud de mixta ¿Dónde está el otro gorila de mierda? Acá está Estoy nivel 777 Debe ser nivel 1100 Ah, claro Entró con alguien a hacer la raid Claro Eh, me, me, me Se acercó a mí, boludo Eh, me soltó la sal Y no, qué grande ¿Por qué es pelado, boludo? No, me dio pena, boludo El Not Shadow es God, amigo Arre me pone Que básicamente Necesita ser nivel 1100 Y le puse No pasa nada Podés seguir siendo nivel Pero me pone Muy lentamente Pero sí No tienes Por 2 XP Voy a entrar con mi cuenta principal Y le voy a regalar Un por 2 experiencia, boludo No, ni la mierda No, lo voy a romper No, soy pobre No, me mató Voy a entrar con mi cuenta principal Ya, boludo A ver, gente Le vamos a regalar al Not Shadow Un por de experiencia, boludo No sé cuánto robos tengo en mi cuenta Porque no cargué Acá está No, acá sí se lo voy a jugar, boludo Not Shadow Te doy 450 de experiencia Bastante bien, boludo Bastante bien Te doy S, Not Shadow 6 horas, hermano No, me mataste el mono Droplock La cucha Tu madre Che, Not Shadow ni se dio cuenta Que le regalé el coso, boludo No, no, no se dio cuenta Sí, tengo miedo No, ¿cómo que tenés miedo? Vale, Not Shadow Atá a farbear Atá a farbear Tenés 6 horas de por de experiencia Es lo que te pude dar Porque no tenía robo Tenía que cargar y me dio paja Ay, boludo Nunca ponen Not Shadow Le puse aprovechado para farbear Me ponen Tú me lo pusiste Y le dije No, es que a mí también me regalaron Un por de experiencia Sí 8 minutos 8 minutos Oh, my God Vamos a poner OMG Ah, buenísimo, boludo Es un tipazo, boludo Che, igual es una verga No se la quiero bajar, pero Me caíste bien Ah, que cabo A mí también Eh, Not Shadow Te quiero mucho, bro Muchas gracias, Not Shadow Eh, me la voy a comer Aunque la fruta sea una poronga Eh, me la voy a comer Aunque sea una basura esta fruta Eh, dejen su like Por Not Shadow, boludo Dejen su like A ver, seguimos farmando con esta fruta Que es una completa basura La diamante es horrible Era mejor la goma Sí Pero no pasa nada, boludo Todo por Not Shadow, boludo Se fue a fermear Not Shadow Bien ahí, boludo Bien ahí Que aproveche esas 6 horas de experiencia Para hacer su ride, boludo Moriste, gorila De mierda A tu casa Pide Bueno, gente Me voy a la siguiente isla Ya hablé bastante con Not Shadow Es hora de irnos a la Isla pirata Bien Me puse otro código de experiencia Ahora tenemos que matar Al maldito payaso Pum A ver Puta que es una Una verga esta fruta, boludo Voy a fermar un toque con los clics Pero es que Fue muy mala idea Haberme comido esta fruta Todo por quedar bien, boludo Posta Todo por quedar bien Encima La siguiente habilidad Que es la buena Pide 80 de mastery 80 de mastery No, no, no me sirve, boludo Me dijo que era la mini Buda Me mintió, boludo La mini Buda el carajo Pero bueno No pasa nada Somos pros Somos pros Somos pros en el farming, boludo Y eso es lo único que importa Que somos muy buenos farmeando, boludo Pum 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 A tu casa A ver, como es una fruta mala Me voy a subir un poquito Lo que sería el combate Para formear Aunque sea con los clics Que me siga de armadura Esta fruta, boludo Bien Ya terminamos con la misión Ahora toca matar A los brutos, boludo A ver, no sé Qué están poniendo en este server Creo que ya no están Escribiendo nada Pero bueno Yo sigo farmeando Con esta fruta Creo que si no fuera por la fruta De morir, boludo No, es que acá Acá tengo miedo Acá tengo miedo Acá tengo miedo Porque me puedo morir Es que está jodida Está jodida Qué fruta horrenda Por favor Por favor Qué fruta horrible Lo que me tarda en hacer una misión Por esta fruta No, no me tengo que seguir Mejorando puntos en fruta Soy estúpido El poder de La fruta de dura Vos que mirás Vos que mirás A tu casa, boludo Bien Somos nivel Ya que 5 o 6 Me gusta la ver A ver, Bobby Pumba Contra la pared Ahí, bien Te gusta Bien chiquito A ver, rápido Porque tenemos Dos minutos de perder experiencia Lo tenemos que matar rápido Pumba O no No, no, Bobby Ya no le pego nada Bobby Payaso de mierda Rápido Que me quede un minuto Rápido, por favor Contra la pared Ahí, ahí Pumba Pumba Eso Eso Izquierda Derecha Izquierda Dete para acá Bobby Pumba 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 Para que pegue una banda Boludo El Bobby de mierda Ah, lo puedo bugear Lo bugeo No, 1000 de IQ 1000 de IQ Boludo Bugeadaso Listo, gente Somos nivel 60 Pero bueno Lo vamos a dejar acá Al primer capítulo Esta va a ser una serie Un poco bastante larga, gente Voy a ir trayendo capítulos constantes Así que por favor Dejen su apoyo Porque Me pueden banear Mi cuenta principal Pero nada El baneo de mi cuenta principal Es una buena excusa Para obviamente Empezar una serie nueva Que está bastante copada Así que dicho eso, gente Espero que hayan disfrutado este video Los amo Los adoro Y lo dejo Y lo dejo CC por Antarctica Films Argentina